Aritzaldeo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7, hoy es martes 9 de julio. Vamos a contarles muchas cosas en nuestro avance y recorrido por la actualidad, hoy un poquito de todo, vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de política, ha habido consejo de ministros y ministras, consejo de gobierno vasco, pero también, como decimos, bueno, pues otro tipo de actualidad. Y sucesos, sí, pues en este caso esta nota que nos llega desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Estatal y la Francesa han detenido a un hombre por traficar con 33 migrantes. Se recogió a ciudadanos extranjeros en diferentes puntos de Irún para, a cambio de contraprestaciones económicas, trasladarlos en su coche hasta distintas localidades de Francia. Tras ser detenido, que fue ya el pasado 2 de julio, y reconocer los hechos, dos días después fue condenado por un juzgado en Bayona a 15 meses de prisión y la prohibición de entrada en el País Galo durante cinco años. Bueno, pues como decimos, la colaboración de la Policía Nacional Estatal y la Francesa, este hombre, bueno, según el Código Penal Estatal, bueno, pues ha cometido esos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al lucrarse con migrantes que querían cruzar la frontera de Irún hacia Francia. Bueno, pues como decimos, una operación llevada a cabo de manera conjunta entre las brigadas de extranjería y fronteras de San Sebastián e Irún y la Oficina de Lucha contra el Tráfico Irregular de Migrantes de la Policía Gala. Nacional Gala, bueno, pues tras varias vigilancias, bueno, pues constataron que a lo largo de varios meses este hombre, un ciudadano de origen marroquí, estaba utilizando, perdón, su coche particular para recoger en diversas localizaciones de Irún a migrantes irregulares y trasladarles hasta territorio francés a cambio de contraprestaciones económicas. Bueno, pues afortunadamente esta persona, lucrándose de las necesidades de otras personas para poder, bueno, pues tener una vida mejor, bueno, pues ha sido detenido. Y como decimos, además de sucesos, además de política, tenemos, de nuevo, encierro de San Fermín, tercer encierro de los San Fermines de este año 2024. Se trata, además, en este caso, bueno, tercera jornada de fiestas de San Fermín, que es, además, la ganadería victoriana del río, que, bueno, procede de Guadalís, de la Sierra de Madrid. Y, según los expertos, la más peligrosa por sus bravos, contundentes, hombre, tienen una enjundia importante, toros. Bueno, pues ha sido un rápido encierro, un poquito más de dos minutos veinte. Y, según, bueno, pues algún parte médico, el primer parte médico, solo ha habido dos solicitudes de traslado, una contusión en un hombre y otra en la cara con, bueno, pues con algún problema, pues por, como decimos, bueno, pone con deformidad, bueno, pues por problema a través de esa caída. Como decimos, seis astados, seis cabestros. A las ocho de la mañana arrancan los encierros de San Fermín. Y, bueno, pues desde el final de la Cuesta de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros, que siempre vemos cómo llegan. Además, hemos querido dejar, siempre ponemos, dejamos el sonido de cuando se lanza, ¿no?, ese aviso. Salen los toros, los astados, como es la emoción, ¿no?, el sonido, ¿no?, de ese recorrido. Y, fíjense, creo que se escucha, cuando llegan los astados a la Plaza de Toros, hay alguien, pues el cámara del Ayuntamiento de Pamplona, me imagino, los cámaras, que dice, madre mía, que hay caídos toros sueltos, que se han quedado ahí rezagados, uno voltea a un mozo, pero, bueno, no reviste gravedad. Hace, bueno, no hay especiales incidencias, golpes, magulladuras, según este primer parte, y, bueno, pues, como decimos, contusiones, no ninguna cogida, afortunadamente, hasta de toro. Bueno, como decimos, un encierro también rápido, Victoriano del Río, que tiene, bueno, pues, esta ganadería, esa fama también de toros bravos, la verdad es que el tamaño, bueno, yo si los veo aquí, asusta, pero mejor los vemos así, a través de la tele. ¡Gracias! 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 ¡Dos toros solos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Claro, es que los astados se quedan ahí rezagados, se quedan solos. Es cuando se pueden girar, no siguen a los cabestros y, bueno, pues voltean. Bueno, en este caso no ha pasado mucho más, pero, claro, es que miren qué tamaño. Bueno, Victoriano del Río, una de las ganaderías que nos faltan a los encierros de San Fermín. Nos vamos al Consejo de Gobierno Vasco, se ha celebrado esta misma mañana y uno de los temas importantes capital ha sido la aprobación de las directrices presupuestarias del que será el primer presupuesto de Euskadi de la decimotercera legislatura. El presupuesto es la principal herramienta al servicio de las prioridades estratégicas del Ejecutivo y, bueno, pues está enfocado, estará enfocado a garantizar el bienestar de la ciudadanía vasca y el crecimiento económico en un contexto, además, ya lo anuncia el propio consejero de Hacienda, marcado por incertidumbres globales. En este caso, bueno, pues hablamos de sostenibilidad de las finanzas públicas, que sigue siendo uno de los principales retos para el Gobierno vasco, y también la previsión de crecimiento de la economía vasca, que se mantiene en un 1,9% para lo que queda de 2024 y del 2,1% para el año que viene, 2025. Con referente al mercado de trabajo, el año que viene, 2025, se crean aproximadamente 16.000 empleos y la tasa de paro descenderá al 6,8%. Otra de las prioridades y también con una partida importante dentro de los presupuestos es la salud. Será protagonista principal de las cuentas públicas del año que viene, 2025. Este presupuesto estará enfocado a garantizar el bienestar de la ciudadanía vasca y el crecimiento económico en un contexto marcado por incertidumbres globales. Saben que iniciamos esta andadura con renovadas aspiraciones para impulsar inversiones estratégicas dirigidas a mejorar la vida de las personas, incrementar la competitividad de nuestro tejido productivo y construir una sociedad más igualitaria y equitativa. Para ello, va a ser necesario activar recursos tradicionales, analizar y explotar el potencial de la colaboración público-privada y explorar y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el concierto económico. La sostenibilidad de las finanzas públicas seguirá siendo una seña de identidad del Gobierno. En 2025 vamos a tener que ser capaces de compaginar la rigurosidad fiscal con las inversiones estratégicas que han de ponerse en marcha. Para ello, se requieren audaces estrategias de organización y gestión para ofrecer respuesta a las grandes transiciones ambiental, digital y sociodemográfica y a las tensiones presupuestarias que implican. El despliegue de las políticas públicas se marca en los ejes del reto demográfico, el crecimiento económico y bienestar. La transformación energética, lucha contra el cambio climático y preservación del medioambiente, el modelo de convivencia sólido y justo y el autogobierno. La salud, tal y como se ha comprometido el Endacari Pradales en primera persona, será protagonista principal de las cuentas públicas del 2025. Se garantiza una sanidad pública universal y de máxima calidad en Euskadi. Se impulsará la inversión en salud de la infancia y la adolescencia y un envejecimiento orientado a una vida plena. Para ello, se reforzará la atención primaria y su rol como eje central del sistema. Asimismo, se continuará con el proceso de modernización de instalaciones y equipamientos. Respecto a la vivienda, la política pública se dirigirá a facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible a personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre, con especial atención hacia la juventud y hacia las personas mayores con escasos recursos o necesidades de accesibilidad. En 2025, se reforzará el modelo de educación vasco. Se mantendrá la apuesta por asentar la formación profesional como referente mundial y se impulsará el sistema universitario científico, persiguiendo que sea puntero y de vanguardia. En el ámbito de la seguridad, requerirá mejorar y modernizar la estructura de la artanza y la euskera seguirá siendo una prioridad de país. Asimismo, el presupuesto 2025 servirá para apoyar a personas creadoras, artistas y profesionales de la cultura y para intensificar las medidas dirigidas a la juventud. La Estrategia Vasca de Empleo 2030 ha fijado como objetivo estratégico lograr un empleo que permita sostener y seguir desarrollando nuestro estado de bienestar, de calidad inclusivo, fundamentado en una efectiva igualdad de oportunidades. Cobrará fuerza la fidelización y atracción de talento y apoyará la industria vasca para que logre una competitividad sostenible, desarrollando nuevas infraestructuras industriales, impulsando inversiones estratégicas que garanticen el progreso, crecimiento y el arraigo. La apuesta por la I+, D+, I se consolidará con un crecimiento anual como mínimo de 6%, siendo una estrategia clave para competir en un mundo cada vez más tecnológico y digital. Esto implica invertir en investigación científica, fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y promover la innovación en todos los sectores de la economía. Los presupuestos del 2025 fortalecerán el sector primario y promoverá una gestión eficiente de los recursos pesqueros, vitivinícolas y forestal maderero. Además, es imprescindible implementar más medidas que ayuden al turismo a convertirse en un motor de crecimiento y empleo en Euskadi, promoviendo prácticas responsables que respeten el medioambiente y las comunidades locales. En respuesta al gran reto de la lucha contra el cambio climático y siguiendo el ejemplo de Unión Europea, se seguirá impulsando la transición energética, la movilidad sostenible, la economía circular y el nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible. Cabe mencionar que el compromiso vasco con la Agenda 2030 es firme y decidido y que Euskadi debe liderar el camino internacional en su aplicación y traslación al ámbito local. En la construcción de un modelo de convivencia sólido y justo, Euskadi avanzará firmemente en las políticas de igualdad de género y derechos LGTBIQ+. El presupuesto 2025 establecerá las bases para seguir con las actuaciones que consoliden un sólido servicio público de justicia e inversiones en materia de instituciones penitenciarias. Asimismo, el Gobierno vasco continuará en 2025 en su labor de defensa del autogobierno, ampliando el desarrollo legislativo del mismo, al ser sinónimo de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Su defensa y reclamación de las competencias pendientes constituyen pilares fundamentales para afrontar la actualización del pacto estatutario. Voy concluyendo. El proyecto de presupuestos se aprobará a finales de octubre en Consejo de Gobierno. Bueno, afrontamos 2025 con ambición por seguir mejorando y construyendo futuro y por atrevernos a tomar decisiones valientes, siendo muy realistas con el escenario económico que está marcado, como les decía, por incertidumbres económicas, normativas de estabilidad que nos van a condicionar y a expensas de ver cómo resulta la recaudación de Euskadi. Bueno, y aparcamos un momentito la actualidad política, seguiremos hablando de más temas que se han tratado, sobre todo en el turno de preguntas, tanto al consejero de Hacienda y sobre todo a la portavoz del Gobierno vasco sobre esa reunión que se va a tener mañana lugar en Tenerife, el Gobierno vasco ha hablado de manera telemática para hablar de la situación de los menores no acompañados. Bueno, pues hay bastante polémica, también se ha tratado en el Consejo de Ministros y Ministras, por cierto. Pero antes, hacemos una escapada a la actualidad, en este caso, bueno, pues deportiva. Es que tenemos una auténtica subcampeona, medalla de plata, en esa modalidad que nos va a explicar y que ha conseguido que se traiga, como decimos, la plata aquí a Euskadi. Olaya Tejada, Olaya, buenas tardes, Arracha el León. Arracha el León, Neuron. Bueno, Olaya, por cierto, Soriona, que antes de nada subcampeona del mundo de Novais Clásics, bueno, pues femenino. ¿En qué consiste esta modalidad, Olaya? Para que también la gente un poquito que no nos vio en anteriores ocasiones sepan qué consiste, donde tú eres, pues bueno, estás ahí rozando. Para nosotras eres la campeona, cuando decimos lo de subcampeona, pero bueno, para nosotras eres la campeona. Pero qué modalidad, cómo ha sido el campeonato, en qué consiste, Olaya. Pues mira, el campeonato para mí ha sido una experiencia súper, súper personal y súper especial, porque ha podido asistir mi familia, que en los dos últimos años donde he quedado bicampeona, no podían asistir, porque eran países que estaban muy lejos, tanto en Alemania, Holanda y demás. Entonces, ha sido una experiencia súper especial para mí, porque mi familia me ha podido, pues, ver ganar una medalla como esta en un mundial, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que existen. Y luego, pues, a nivel de lo que es el deporte, podríamos decir, a ver, al final el baile es un deporte muy amplio, donde se bailan muchísima cantidad de ritmos y muchísima cantidad de estilos, pero bueno, en clásico, a diferencia de lo que la gente puede pensar, que es más estilo ballet o algo un poco más clásico, lo que bailamos son seis tipos de estilos distintos, que uno, por ejemplo, es el novelty, que tiene mucha interpretación, el cha-cha, el east coast swing, el west coast swing, el smooth, el vals, tiene muchísima variabilidad de estilos y de ritmos y yo creo que eso es lo que lo hace tan bonito, que puedas bailar tantos ritmos distintos, que puedas expresarte en tantas músicas distintas y que aprendas a hacerlo y hacerlo bien, claro. Bueno, y todo el baile sobre patines, que tiene esa complejidad, ¿no, Laya? Bueno, sobre patines es otra especialidad, pero en la que yo he quedado bicampeonada del mundo y ahora subcampeonada del mundo es en clásico, sin patines, con botas, con botas de tacón. Con botas de tacón, o sea, que lo mismo te pones tú sobre ruedas que con botas de tacón, pero ¿de qué botas estamos hablando? No es algo, tampoco me imagino tan fácil cuando estamos hablando de un campeonato donde hay mucha competitividad y está reñido. Sí, de hecho son botas, ahora se está poniendo muy de moda, bien sabrás, las botas de cowboy, que son un estilo cowboy, pues esas son un poco el estilo de botas que utilizamos, pero sin ser para la calle, siendo específicas del baile deportivo y del line dance, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cuando veo a la gente con esas botas porque digo, ostras, se está un poco, pues, realizando ese estilo, ¿no? Pero cómodas, cómodas para bailar tiene también su aquel, ¿no? O aquí su enjundia, ¿no? Laia, bailar con ese tipo de botas. Sí, 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 sí. De hecho, siempre me preguntan, ¿no? Si estoy acostumbrada a llevar tacones y yo nunca llevo tacones en mi vida normal porque ya entreno con tacones. Entonces, no es mucho tacón, es verdad, en baile de salón utilizan más tacón todavía, pero nosotros llevamos cierto tacón que, bueno, pues que la hace un poco más más entretenida la especialidad. Olaya, ¿dónde fue el campeonato? ¿Dónde se celebró en esta ocasión? Pues en este año ha sido en Barcelona, lo hemos celebrado en España, que todo el equipo ha estado muy contento porque es verdad que podrían venir más familiares, ha sido un entorno más familiar al final y ha sido, tengo que decir, que el campeonato de los últimos tres años con más gente y con más participación por parte de los competidores y por parte de la World CDF. Con lo cual, enhorabuena desde aquí a Joan Morro y a Laura, que lo habéis organizado y que ha sido, bueno, espectacular el campeonato. ¿Se está dando entonces más a conocer este tipo de baile de competiciones? Porque, como comentas, estamos acostumbrados a esas competiciones con zapatos, sí, de tacón, un tacón, bueno, pues, mediano, pero bueno, al final con un tacón. También, como hablamos la anterior ocasión, el tema de bailes, competiciones de patinaje, pero esta modalidad es algo que quizá todavía es un poco desconocido, ¿no, Olaya? Sí, desconocida, nueva, al final, bueno, pues como todo deporte que se desarrolla y se innova, pues al final, y de hecho vengo a eso, ¿no? Vengo a dar a conocer un deporte que es precioso, que bailas moderno, bailas country, bailas cha-cha-cha, bailas falses, pero siempre, pues, desde el conocimiento al espectador, ¿no? El que conozcamos un nuevo deporte, un deporte en el que se baila, pero que se baila en distintos ritmos, ritmos que igual en otros tipos de baile no se baila, ¿no? Y sobre todo incitar a eso, a que conozcáis, a que vengáis, a que disfrutéis y a que intentéis, pues, innovar un poco en esos estilos de baile que bailamos. Olaya, para que la gente también sepa, conozca este tipo de competiciones, perdón, bailes en solitario, ¿no, Olaya? Sí, hay distintas modalidades, yo al final es en solitario, porque... Estamos teniendo algún problemilla con Olaya, con la conexión, a ver si podemos recuperar, ¿estamos hablando? Claro, es que Olaya Tejada, acuérdense que también, la anterior vez que nos vimos, hace ya unos cuantos meses, hablábamos de, también, auténtica campeona, también monitora, profesora de patinaje artístico, también en el tema baile, además, conocimos a Yora Velasco, que, bueno, pues, también es una de las componentes del club, de Show Gecho, y ahora en el tema baile, también con esa complejidad que tiene bailar, bueno, pues, con ese tacón, unas botas, con una coreografía, que tienen, que me imagino que ahora queremos preguntar, a Olaya ya pensada, me imagino que libre, estamos hablando de un campeonato del mundo, se ha celebrado en Barcelona, en otras ocasiones, se ha celebrado en otros lugares, a nivel mundial, por eso es el campeonato mundial, y en este caso, bueno, Olaya es subcampeona, que el subcampeonato, nos ha venido aquí, a la margen derecha, a Gecho, y, bueno, pues, como prepara, todo eso, porque además de tener, la responsabilidad, y estar con las clases, y formando, a las jóvenes promesas, pues, también entrenando, no solamente con patines, sino también, en el tema de baile, que es, como decimos, yo creo que, no solamente un disfrute, porque bailar, se cultiva cuerpo y mente, sino un deporte, porque, se hace ese ejercicio, esa preparación, el tema coreografías, como decimos, hay que estar, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, para el tema coreografía, seguir el ritmo, seguir la música, y, bueno, en este caso, tener, o traer a casa que Euskadi, este campeonato, subcampeonato del mundo, a ver si podemos recuperar, a Olaya, si no, bueno, hablaremos con ella, un poquito más tarde, a ver si podemos, recuperarla, si hemos tenido algún problemilla, mientras, intentamos, de nuevo, hablar con Olaya, nos vamos, de nuevo, a la rueda de prensa, posterior al Consejo, de Gobierno Vasco, en este caso, como decimos, algo que también, luego vamos a escuchar, en la rueda de prensa, posterior al Consejo, de Ministros y Ministras, que es el tema, de la reunión, de mañana, que es en Tenerife, del Consejo Sectorial, para, bueno, abordar el reparto, de menores, no acompañados, por parte de las diferentes, comunidades autónomas, ya saben que, este tema, está siendo, o se está utilizando, como arma arrojadiza, entre, en este caso, a nivel nacional, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Popular, con, vamos a decir, con postura, más cercana, que es lo que reprocha, luego también, Pilar Alegría, a Vox, donde en algunos ayuntamientos, bueno, pues, gobiernan en coalición, por el tema de que, bueno, pues, no quieren, donde ellos gobiernan, recibir a estos menores, ¿no? Dicho así, como se llama en el largo, a los menas, ¿no? por parte del gobierno vasco, se le ha preguntado, por parte de los compañeros, compañeras, después de la rueda de prensa, a la propia portadora del gobierno vasco, María Ovarrechena, sobre este sentido, quién iba a ir a la reunión sectorial, cuál iba a ser la postura del gobierno vasco, si a nivel euskadi, a nivel gobierno vasco, se iban a recepcionar más menores no acompañados, cuando, bueno, pues, ha habido algún problema en algunos municipios, en algunos lugares, son más de 700 los que han llegado en los últimos tiempos, bueno, a los que actualmente están a nivel euskadi, y, bueno, ella dice que mañana es en la reunión, que lo harán de manera telemática, y, sobre todo, un plan de contingencia, lo dice en varias ocasiones, no habla, o no dice si vamos a acoger o no vamos a acoger, plan de contingencia, trabajo, por parte de todas las comunidades autónomas, al final es una cuestión, también, a nivel estatal, vamos a escuchar a la portadora del gobierno vasco, donde, bueno, responde, varias preguntas de varios periodistas, pero, bueno, en el mismo sentido. Bueno, como saben, la competencia responde a las diputaciones forales, que van a asistir, pero van a asistir de manera telemática, el gobierno asistirá también, pero asistiremos de manera telemática, conjunta, y armonizada con las diputaciones forales, consensuadamente, puesto que ellas son las que tienen la competencia en esta materia, lo que vamos a pedir es lo que hemos estado pidiendo estos días, es decir, estamos ante una situación que ya, no es coyuntural, estamos ante una situación que se ha convertido en una situación estructural de derechos humanos, a la que hay que darle una solución. Y desde ese punto de vista, lo que planteamos es que hay una necesidad de un plan de contingencia que dé una solución a esta cuestión, desde todas las comunidades autónomas, con los derechos y deberes de cada una. En Euskadi, ahora mismo tenemos en concreto 723 plazas ocupadas y voy a poner como ejemplo, simplemente como ejemplo, la Rioja con nueve. Entonces, lo que pedimos es un plan de contingencia, para darle una solución definitiva a esta cuestión que nos ocupa y nos preocupa, con los derechos y deberes de cada comunidad autónoma. La postura que llevamos nosotros mañana va a ser una postura de manos abiertas, una postura de solidaridad, como ha sido siempre y como va a seguir siendo hasta ahora, pero lo que sí pedimos es seriedad y un plan de contingencia. Un plan de contingencia, puesto que no nos encontramos ante una situación, como digo, que es coyuntural, que es, bueno, pues al año una vez o dos veces, estamos ante una situación que se está repitiendo, que ya no es coyuntural, que es estructural y como estructural que es, vemos que es necesario ese plan de contingencia. Y simplemente lo que pedimos es, bueno, pues trabajar en ese plan de contingencia conjuntamente. Nosotros ponemos todo el trabajo que haga falta encima de la mesa, pero sí creemos que a este problema hay que darle una solución adecuada. Nosotros lo que podemos decir es que las competencias en Euskadi son de las comunidades autónomas, sabemos que las, o sea, perdón, de las, foro al Dundiak, de las diputaciones forales, las diputaciones forales están realizando ese trabajo, bueno, pues tanto Guipúzcoa, Álava como Vizcaya tienen sus dotaciones realizadas y en ese sentido nosotros lo que podemos ceñirnos es al trabajo que se realiza desde nuestras diputaciones forales y el trabajo que vamos a seguir realizando en este sentido. Lo que queremos es trabajar en ese plan de contingencia. Hay un problema, el problema es de todos y todas y como es un problema de todas y todas, todos y todas tenemos que poner derechos y obligaciones encima de la mesa. No creo que sea cada uno que es lo que va a poner o va a dejar de poner, sino que es un problema que nos afecta a todos, es un problema conjunto y como problema conjunto que es, hay que abordarlo de una manera conjunta. Y para abordarlo de manera conjunta, desde el gobierno y desde las diputaciones forales, toda nuestra ayuda, toda nuestra voluntad, pero sí que tiene que ser un trabajo conjunto. Lo único que queremos es llegar a un acuerdo y que de verdad, bueno, se haga un plan de contingencia y se ponga ese plan de contingencia encima de la mesa. Bueno, Olaya, que nos hemos ahí ni despedido. Antes de hacerlo, Olaya, hablaba, mientras intentamos la conexión, el tema de las coreografías, las coreo, hablábamos de que es un deporte, una disciplina, la que además del baile, además de sentir la música, además del esfuerzo físico, también es ese trabajo mental, de una buena coreografía, de tener todo ensayado, todo preparado, al final un campeonato que se prepara, como decimos, de año en año. Olaya, en el caso de la coreografía, ¿cómo has sido? ¿Cómo la has preparado? ¿Has tenido ayuda? ¿Cómo ha sido un poquito la preparación de este campeonato? Bueno, pues como decías, yo creo que al final todos los deportes son muy exigentes y sobre todo cuando ya hablamos de competición, son deportes muy exigentes, al final cualquier deporte en competición es exigente a nivel mental, porque te enfrentas, en mi caso, a una grada, a muchísima gente que te está juzgando, al final, a un deporte estético, donde todo cuenta, todo vale, y donde cuanto más bonito, mejor. Entonces, yo creo que a nivel mental, pues evidentemente hay un trabajo detrás de coaching, de coaching deportivo, de saber estar, de concentración, de disciplina, muy alto, como en cualquier deporte de competición, como hablaba. Y a nivel de lo que hablabas, de cómo hemos preparado las coreografías, es un deporte que se exige todo, estéticamente, desde el peinado, desde el maquillaje, pasando por las piedras que llevas, las piedras que no llevas, entonces, es un deporte muy completo, en ese aspecto, y la coreografía, de hecho, son nueve bailes, porque hago también la modalidad de moderno, en el que he quedado en el top siete, que es una pasada, con los bailarines que había, y desde las coreografías que hacemos, hasta los entrenamientos, pasan por Italia, que es donde están mis entrenadores, Giulia y Vittorio Aneli, y por mi madre, evidentemente, que es la que está todos los días conmigo trabajando, y bueno, luego otros aspectos, pues como son los físicos, de preparación física, de cardio, de control de peso, distintos aspectos, que también hay que controlar, como es evidente, en cualquier deportista. Olaya, ahora, ¿cuáles son los próximos pasos, con este subcampeonato, de nuevo, sumando títulos a tu palmarés, ¿qué es lo siguiente? Además de descansar, espero un poco en verano, que yo creo que ya toca, que te mereces, ¿cómo va a ser la vuelta al cole, el otoño? ¿Qué estáis preparando ahora mismo, Olaya? Bueno, pues el año que viene, queremos intentar volver al Mundial, todavía no ha salido, donde se va a celebrar, pero sí que queremos intentar, ponernos esa meta, de llegar al Mundial, y si no, pues al Europeo, y pues seguir la Liga Internacional, y bueno, con muchos proyectos nuevos, que ya os iré contando, que todavía son secretos, pero que tienen muy buena pinta, y que, bueno, pues es un sueño para mí, cada proyecto. Bueno, pues ya nos irás contando, ¿eh? Ahora mismo, así, a lo bajini, como dicen nuestros amigos de la Leti, a lo bajini, pero que nos lo contarás aquí en Tele7, Olaya, que seguramente, que va a ser muy, muy buenos proyectos, y nos van a dar muchas satisfacciones, Olaya, queremos ser los primeros en enterarnos, así que nada, a lo bajini, que nos vamos a enterar aquí, los primeros, en las tardes de Tele7, a descansar Olaya y Soriona, de verdad. Gracias, igualmente, Susana, un besito. Un besito, Olaya, es que recasco, un placer. De nuevo, ponemos ya el, bueno, el broche final, el broche final, a los temas, ¿eh? Ha habido más, pero bueno, pues hacemos siempre un resumen, de los temas que se han tratado en este Consejo de Gobierno Vasco, ayudas de diferentes aspectos, hay ayudas, por ejemplo, a la, pues no se han aprobado, una ayuda de cerca de 900.000 euros, para el impulso de la economía social, y la promoción del emprendimiento de las mujeres, ayuda importante, y también, se ha aprobado la convocatoria de dos líneas de ayudas, por valor de cerca de 3 millones de euros, dirigidos a apoyar el sector primario, una convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar la incorporación y fomento de la digitalización de la cadena agroalimentaria, y también, otra ayuda para aumentar la eficiencia y mejorar la competitividad, en el crecimiento sostenible, fomentando la cooperación, y también, en el tema de organizaciones, por ejemplo, para los productores de frutas y hortalizas, el sector primario, como también eje fundamental, por parte del Gobierno Vasco, y también, el sector editorial, que también tiene una partida de ayudas, en este caso, lo escuchamos, y continuamos. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy ayudas por casi valor de 900.000 euros para fomentar la economía social y el aprendizaje femenino. En concreto, es el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, el que destina, por una parte, 685.000 euros para ayudar a consolidar las estructuras asociativas de las empresas y entidades de la economía social, y otros 175.000 euros que van a ir dirigidos a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación también del talento femenino en los órganos de dirección de empresas y organizaciones. Hoy también en el Consejo de Gobierno se han aprobado unas ayudas por valor de 3 millones de euros al sector primario. Por una parte, se han ratificado las bases de la convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar la incorporación y el fomento de la digitalización de la cadena agroalimentaria y de la madera. Estas ayudas que vienen con una dotación de 2,5 millones de euros para los ejercicios 24 y 25, su objetivo es aumentar la eficiencia, mejorar la competitividad y contribuir al crecimiento sostenible fomentando esa cooperación. Y también se van a destinar otras 480.000 euros. En este caso, va a ser una ayuda dirigida a las productoras de frutas y hortalizas para impulsar el asociacionismo en este sector. Este programa está confinanciado por el Fondo FEAGA y por el propio Gobierno Vasco. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 760.000 euros para la concesión de subvenciones a la producción editorial literaria tanto en euskera como en castellano. Estas ayudas tienen como objetivo cubrir parte de esos costes editoriales de los planes anuales de edición y de las obras literarias tanto en euskera como en castellano, también de los audiolibros en euskera, pero este año, como novedad, se va a subvencionar por primera vez los denominados bestsellers traducidos a la euskera. Bueno, y tenemos al otro lado en representación de este maravilloso cuarteto nada cool a Rubén Crespo. Rubén, buenas tardes. Arracha León. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Rubén, cuánto tiempo. Hace mucho que no hablamos, que no os veíamos. Rubén, además con, bueno, con cambios, porque nada cool, además de, bueno, cada uno también tenéis vuestros proyectos, vuestros trabajos, nace como trío, pero para complementar un poquito se incorpora a tu, vamos, se incorpora a tu hermano para dar un poquito más de libertad a Raúl en el tema vocal, ¿no? Exactamente, eso es. Miguel, mi hermano, se ha unido a nosotros hace un par de meses prácticamente, hemos preparado los dos últimos conciertos con él y los hemos dado con él, ha salido la cosa creo que bastante bien y con él seguiremos. Sí, era con idea de Raúl le costaba, ¿no?, interpretar o, bueno, no estaba él a gusto cantando y tocando el bajo al mismo tiempo, entonces, bueno, nos ha pedido este cambio y nosotros, oye, de la forma que se cuente más cómodo, pues, pues, adelante. Fíjate, Rubén, que además de, bueno, reuniros, ¿no?, y ofrecernos la música de nada cool, cada uno luego tenéis también vuestros proyectos, vuestros trabajos, ¿no?, Raúl también es profesor, productor, músico, múltiples proyectos musicales, Denis también, ¿no?, formó parte de diferentes bandas, Miguel también, bueno, pues, formó, ¿no?, contigo la banda baracalesa, las bandas baracalesas y locomotives, es decir, cada uno también tenéis ese bagaje musical, ¿cómo os encontráis, hombre?, con tu hermano, casi, casi, la pregunta es como, es obvia, ¿no?, al final, bueno, la sangre tira, pero con Raúl y con Denis, ¿cómo formáis nada cool, Rubén?, ¿cómo ha sido?, porque venís también de otro proyecto que al final se intentó, no salió así, no sé por qué, si lo comentamos, pero luego surgió algo bonito que es nada cool. Eso es, bueno, a ver, al final, a mi hermano sí lo conozco de toda la tierra, ¿quién es el mayor?, perdón, Rubén, ¿quién es el mayor?, el mayor soy yo, el mayor soy yo, por un año, justo, casi. entonces, claro, tú le conoces desde los pañales, desde que llegó al mundo para hacerse la vida un poquito más difícil. Eso es, eso es, a veces más difícil y otros más fáciles, pero bueno, bien, ya sabes cómo va. Y bueno, y al resto, pues a Denis le conozco desde hace muchos años porque también coincidimos en otra banda hace muchos años y a Raúl lo conocí hace menos, pero ya eran casi siete años, pues empezamos a trabajar en un proyecto de una banda de versiones porque con la idea de hacer versiones y moverlas por los locales de la zona y demás, los eventos en los que te llamasen y demás y funcionó medianamente bien, pero bueno, luego, pues se quiso ir con una idea distinta que no terminó de funcionar, luego, pues bueno, pues el cantante, la pieza más fundamental del grupo, decidió dejar el proyecto y es cuando nos quedamos los tres. Y nada, así nos... que fue cuando comentas esa aventura, ¿no?, de versiones from Mama Rose, ¿no?, Raúl. Eso es, fue Knock Knock Jokes, que fue una banda que yo recuerdo, no sé si recuerdas que yo estuve hablando contigo hace, yo creo que fue hace cinco o seis años porque organizamos un festival en beneficio de una asociación de mi parexia y estuve ahí, estuve ahí en el estudio con dos familiares de una de las niñas, afectadas con esto, de una de las niñas pertenecientes a esta asociación y esa era la banda con la que íbamos a participar en ese festival, que organizamos nosotros también, pero bueno, a su vez también tocábamos. Entonces, Knock Knock Jokes se llamaba el grupo, de ahí, luego, nos cambiamos el nombre a Mama Rose con la misma idea, más o menos, pero orientándonos un poquito a temas más en castellano, bueno, el caso es que al final también nos pilló la pandemia de por medio y ese parón hizo que al final pues cuando ya se pudo volver a retomar pues realmente no lo continuamos y empezamos con el proyecto actual. Bueno, que está bien, ¿no?, reinventarse, ¿no?, hacer este proyecto nuevo, nada cool, ¿dónde? que estáis haciendo vuestros temas, bueno, el single triunfador es autoproducido, Rubén, y en cuanto a los estilos, en vez de decimos a los grupos, bueno, definiros un poco, vosotros y todos los grupos cuando hacemos esta pregunta, ¿no?, es que al final no hace falta tampoco definirse, ¿no?, porque me imagino que cada tema, cada momento, cada situación, cada componente que igual aportáis, ¿no?, aunque la composición, no sé Rubén quién la realiza, pero cada uno puede aportar, ¿no?, todos además con esa trayectoria musical, es decir, no sé si en casa ya estamos con un estilo concreto, me refiero. Bueno, pues es un rock muy clásico, yo diría tirando con mucha raíz de blues y de más, pero bueno, es un rock muy clásico, lo que sabemos decir todos los grupos, ¿no?, es un rock en el que no estamos inventando nada nuevo, pero bueno, las raíces están en el blues, están en, sí, en el rock de los 70, seguro, igual un rock más ochentero a nivel nacional, pero bueno, al final la composición de los temas se basa sobre todo al principio, ¿no?, igual ahora participamos todos un poquito más, pero al principio eran ideas que tenía Dennis, nuestro guitarrista, que tenía ahí en su cajoncito, ¿no?, en su cabeza y que quería darles forma de alguna manera y que junto a las ideas que tenía Raúl a la obra con sus letras y demás, pues se fueron conformando canciones. Sí que es un trabajo que lleva mucho tiempo porque desde que esa idea llega al local, esa idea inicia, luego se transforma y se trabaja entre todos, la verdad que no es puesto. Es por eso que al final en lugar de publicar un disco, ¿no?, que igual sería lo suyo, la idea nuestra es publicar, ir publicando temas poco a poco porque si tenemos que esperar a tener el disco completo, ¿no?, un disco de siete temas, siete, ocho, la verdad que igual no estaríamos hablando aquí tú y yo de aquí a siete años, seguramente. Hombre, que ya ha pasado cinco, no sé cuántos, Rubén, que claro, la última vez que nos vimos, fíjate, cinco años, pues bueno, yo tenía 15 y tú un poco más, o sea, es que claro, son muchos años, son muchos años. Exactamente, la idea es que saquemos los temas, yo te aviso y tú me llamas, entonces así nos vamos viendo cada vez. Así nos vemos un poquito más. Triunfador, que está ya en Spotify, bueno, toda vuestra música, Rubén, triunfador, autoproducida, esta canción, este single, ya lo pueden escuchar, como comentas, la idea es seguir componiendo vuestros temas, ir presentándolos, pero a la hora de hacer directos a la hora de un poquito de, bueno, pues de escucharos, de veros, ¿cómo está un poquito ahora la situación, Rubén? Yo sé que no es fácil, sobre todo igual a la temporada de verano, que hay muchas fiestas, festivales, quizás es mejor de cara al otoño, con las salas y demás, pero vosotros, ¿cuál es un poquito el planning que tenéis? Pues el planning es, nosotros con el tiempo que tenemos, tomamos la determinación de centrarnos esta pasada temporada más en la composición y, bueno, más que la composición en la grabación y la producción de los temas que ya teníamos, porque el año anterior, la temporada pasada, la anterior a esta, nos centramos mucho en tocar en directo, entonces, cuando tocas en directo, bueno, si tienes un reportorio bien preparado y cerradito y con muchos años con el repertorio encima, ¿no? Pues quizás no te haga falta ensayarlo tanto, pero sí que a nosotros nos gusta ir un poco preparados, entonces, claro, nos obligaba, teníamos, pues no sé, teníamos bastantes conciertos y eso nos obligaba a ensayar más que a grabar, ¿no? Entonces, lo que decidimos es, bueno, parar un poquito lo que es el tema de directo y centrarnos un poquito más en la parte de componer y producir cosas interesantes que luego nos dé la oportunidad de presentarlo a sitios que quizás pues nos aporten más, no nos aporten más, todo aporta, pero igual nuestro estilo de música está más adecuada a espacios grandes, ¿no? A sitios donde se puede hacer ruido y encercarnos. Nosotros estábamos, tocábamos bastante, pero era todo en sitios pequeños, tuvimos que adaptar las canciones a un formato más acústico, entonces, bueno, pues la idea es igual tocar menos, hacer más, ¿no? Hacer más en la labor de composición y demás y tener algo interesante que presentar a festivales, a sitios donde nos permitan tocar en un formato eléctrico y potente. Y cañero, pues Rubén, espero que no pasen cinco años, más te vale, porque claro, en cinco años que se nos hace muy largo, así que nosotros que ahora fiestas y demás, en agosto hacemos un paroncito, espero que os pongáis manos a la obra para hacernos, bueno, disfrutar de un otoño movidito, ¿te parece? Ajetreado con nada cool. Lo intentaremos, vamos a ver. Rubén, muchísimas gracias porque sé que nos has hecho un huequito, ha sido ahí un momentito que no te has podido escapar y te lo agradecemos, Rubén, un besito. A ti. Un beso enorme. Es que recasco, Rubén. Nada cool, muy recomendable, toda la música de nada cool en redes, Spotify, tiene su Facebook y por supuesto aquí que seguimos hablando de su música. Nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras, ha habido rueda de prensa, posterior a esta reunión, como siempre, como cada martes, quitando cuando ya cojan los políticos. Vacaciones y en este caso algo que, bueno, nos toca muy de cerquita, aquí cerca, en Navarra, porque el Gobierno Central ha aprobado un anteproyecto de ley para traspasar, bueno, la competencia, tráfico a Navarra después de que el Supremo lo anulara. Lo cuenta el Ministro Ángel Víctor Torres en esta rueda de prensa, dice que, bueno, tras el fallo del Supremo, el Ejecutivo Central ha acatado la sentencia pero se ha puesto a trabajar junto al Gobierno de Navarra en llegar a un acuerdo consensuado. Así ha detallado que la Comisión Negociadora, bueno, culminó este trabajo hace unas semanas y se ha acordado modificar la ley de reintegración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra en materia de tráfico. Lorazna, es así como se llama, después de que, bueno, pues el Tribunal Supremo anulara el traspaso de competencias a través de, bueno, pues de una sentencia del año pasado. Bueno, pues ha puesto en valor el Ministro que la reforma fue aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado ya 23 de mayo con un amplio apoyo, mayoría más que absoluta de 45 votos en contra de 50. Bueno, el Partido Popular y Vox votaron en contra, pero bueno, sigue adelante, como decimos, este traspaso de competencias en materia de tráfico en un anteproyecto de ley que nos explica el ministro Ángel Víctor Torres. Se ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica que modifica la ley de reintegración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra, la Lorazna, en materia de tráfico. Como saben ustedes, ya este traspaso de competencias se había aprobado a través de un real decreto en el año 2023, el 252 barra 2023, pero el Tribunal Supremo anuló esa aprobación porque entendía que no era el mecanismo legislativo adecuado un real decreto para dar una competencia a una comunidad que no la tenía regulada en su estatuto, en su estatuto autonómico. Y además, lo hacía extensible también a las funciones o servicios prestados por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Terminaba el Tribunal Supremo diciendo que los mecanismos tenían que ser o la modificación de la Lorafna, la ley orgánica, o hacer una transferencia a competencia acorde a una modificación establecida en la Constitución. Bueno, lo que hemos hecho es acatar, lógicamente, la sentencia, ponernos a trabajar en el sentido de Gobierno de España y Gobierno de Navarra llegar a un acuerdo consensuado y la Comisión Negociadora culminó ese trabajo el pasado 23 de abril en el que se tomó acuerdo al respecto de modificar la Lorafna y, de hecho, se llevó al Parlamento Navarro aprobándose por el Parlamento Navarro el pasado 23 de mayo con un amplio apoyo, una mayoría más que absoluta de 45 votos de 50. Lo que se hace es modificar en un artículo único la Lorafna que dice, fundamentalmente, que se modifica el artículo 49 añadiendo la competencia para la ejecución de la legislación del Estado y también las funciones de vigilancia y control de tráfico a lo que ya tenía asumido en la comunidad foral de Navarra. Y, además, se añade un segundo adicional, un párrafo, en el que esas competencias de la Policía pasan a la Policía foral acorde al artículo 49. Los pasos siguientes serán, lógicamente, llevarlo a las Cortes Generales para su aprobación definitiva. Bueno, y otro de los temas por los que han sido preguntados, en este caso, y responde la ministra portavoz Pilar Alegría ha sido el plan de reparación integral a las víctimas de abusos que ha sacado la Iglesia ajena a la posición del Gobierno central. La propia Pilar Alegría pone de manifiesto su malestar o su no conformidad. Dice que no comparten el sistema de compensación de la Iglesia porque no es vinculante ni cuenta con la participación de las víctimas. Saca un real decreto que dota de un subsidio similar al paro durante 6 a 18 meses a las víctimas de agresiones sexuales y se desarrolló pendiente además de la ley del solo sí es sí. Habla de esas reuniones de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia con la conferencia episcopal, pero no están de acuerdo con el plan de reparación integral que sí ha sacado la Iglesia por su parte. Vamos a escuchar. Sí, hay relaciones y conversaciones, faltaría más con el ministro Bolaños y la conferencia episcopal, pero fíjese, nosotros además lo hemos transmitido así desde el primer momento el apoyo que el Gobierno da a que se cumpla con las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, que saben que además fueron asumidas por este Ejecutivo, además a través de un plan de implementación aprobado en el propio Consejo de Ministros en el pasado mes de abril del presente año y en este sentido además lo que sí quiero trasladarles es que no compartimos un sistema de compensación que desde luego no es vinculante y que además no se ha dado una participación como ustedes conocen a las propias víctimas y por tanto creemos que es fundamental la obligatoriedad la obligatoriedad del cumplimiento de esas recomendaciones por parte del propio informe del Defensor del Pueblo, cosa que este informe que plantea la conferencia episcopal no es obligatorio, es voluntario y además desde luego nos parece también fundamental establecer como les decía un sistema de compensación a las víctimas y con lógicamente con una mayor participación también por parte de las víctimas y es lo que hemos defendido y por eso el propio Ejecutivo hizo nuestro como ustedes conocen y les trasladaba el propio informe del Defensor del Pueblo. Bueno y terminamos ya con esa ronda de preguntas en el Consejo de Ministros y Ministras hablando precisamente lo que antes hemos escuchado también en el Consejo de Gobierno Vasco sobre la reunión de mañana en Tenerife esa reunión bueno pues sectorial bueno entre las diferentes comunidades autónomas sobre la situación de cada comunidad autónoma vasca el tema de los migrantes de las personas sobre todo los jóvenes los menores no acompañados le han preguntado a Pilar Alegría sobre este tema dice que bueno que la política migratoria debe ser una política de Estado y ha recordado las razones humanitarias detrás del reparto perdón de menores de menores migrantes yo creo que es importante que todos especialmente me refiero al Partido Popular tenga muy claro que estamos frente a una política de Estado es una política de Estado y sobre todo y lo que me parece más importante y más relevante es que no se nos puede olvidar y ya desde luego aquí ya no le hablo solamente como ministra portavoz también como madre es que estamos hablando de personas especialmente de niños y de niñas menores de edad que abandonan sus países de origen abandonan las guerras abandonan la situación de hambruna y lo que estamos pidiendo es una acogida equitativa por parte de las comunidades autónomas para atender como les digo a esta situación que es una situación desde luego complicada y compleja y que exige solidaridad y humanidad en otros momentos otros territorios han sufrido esta situación lo explicaba muy bien el ministro en el año 2018 Andalucía pero creo que también es muy importante que a ninguno se nos olvide que hace muy pocos años nuestro país también necesitó la solidaridad de Europa para hacer frente a esa crisis sanitaria del COVID España solicitó solidaridad para poder sobrellevar y superar esa situación tan gravosa que también España sufrió y recibimos la solidaridad de Europa y ahora todas las comunidades autónomas tenemos que ser solidarias frente a esta cuestión que afecta como digo de una manera muy importante a niños y a niñas menores de edad y por tanto aquí le exigimos también al Partido Popular responsabilidad y altura de miras y sobre todo una posición común porque vemos un discurso el discurso que realizan en la comunidad autónoma de Canarias donde están gobernando las ciudades autónomas de Ceuta de Melilla y otro muy distinto en el resto de las comunidades autónomas seguramente una divergencia de discursos fruto a la presión que recibe el Partido Popular y a los envites constantes que recibe de la ultraderecha de Vox yo creo que desde luego ha llegado el momento y más incluso si me permiten si toman buena nota de lo que ha sucedido este fin de semana en Francia ha llegado el momento de que el señor Feijó rompa ya de una vez con la ultraderecha en este país y rompa esos gobiernos que tienen cinco comunidades autónomas y en más de 140 capitales y ciudades de España en los distintos ayuntamientos bueno y precisamente ahondando y siguiendo en este tema tenemos al otro lado Arantxa Gutiérrez ella nos va a hablar de la caravana abriendo fronteras que parte este viernes 12 de julio con diferentes colaboradores activistas muchos de ellos de Euskal Herria partidantes de Bilbao Madrid Valencia Barcelona a la que bueno se va a unir un grupo de Italia para bueno recorrer diferentes lugares y poner sobre la mesa bueno pues la situación de las personas migrantes Arantxa buenas tardes Arantxa León Arantxa León bueno Arantxa caravana la caravana abriendo fronteras parte este mismo viernes diferentes lugares uno de ellos es Bilbao pero antes de nada Arantxa como surge esta iniciativa que es como lo estamos escuchando totalmente necesaria bueno esto surge en 2016 vamos por primera vez fuimos a Grecia luego hemos estado en diferentes fronteras de Europa hemos estado en la frontera sur hemos estado en Melilla en Ceuta hemos estado en las Alpes también en las diferentes fronteras incluso en la frontera del Vidasoa hace tres años dos años salimos del Vidasoa de la frontera esa que la tenemos aquí tan cerquita y donde también han muerto personas y bueno año tras año todos los veranos pues una serie de activistas de todo el estado pues vamos recorriendo fronteras para decir eso que al menos las políticas las políticas migratorias que está diciendo Europa que son unas políticas migracidas por decirlo de alguna forma que no las hagan en nuestro nombre y además tejiendo alianzas con personas que están por toda Europa pensando igual que nosotras entonces bueno pues vamos juntándonos empezamos en 2016 y este año vamos a ir hasta la frontera de Balcanes en Vijac pasando por Italia porque esta zona no es casualidad verdad Arantxa que se elija esta zona o como se dice cierta puerta trasera de llegada de personas eso es es una frontera que está en Europa en la puerta trasera es una de las de las peores fronteras para la gente migrada para la gente que quiere estar en tránsito y además es una frontera es un lugar donde ya sufrieron a donde vamos a ir es un lugar ahora de tránsito pero ya fue tristemente conocido en la época de la guerra de la de la de la Yugoslavia ¿no? de la guerra que hubo ahí en Croacia Serbia y Bosnia y en esa zona hubo un genicidio de personas sobre todo de musulmanas ¿no? que algo que nos suena también porque está ocurriendo en Palestina y hoy es día es lugar de acogida y de tránsito para un montón de personas y además es una de las fronteras más peligrosas que hay una frontera en la que se produce mucha mucha violencia por parte de las fuerzas de la policía de los servicios de fronteras que están allí y donde bueno pues hay muchos muchos dramas y muchas historias de esperanza ¿no? y bueno y hay gente que ahí a pie de calle está trabajando en un lugar además muy machacado muy machacado ya tanto por la guerra en su momento que han pasado casi 25 años pero las cicatrices no se han curado y luego muy machacado porque es una zona también pobre ¿no? donde las personas aún y todo son solidarias son solidarias pero también piensan que todo Europa deberíamos ser más solidarias con ellas Sí porque fíjate Arantxa mucha gente que nos está escuchando quizá además la gente sobre todo más joven ahora mismo nos movemos por Europa no hay fronteras nos movemos libremente ¿no? entre comillas pero claro esto no pasa si eres ciudadano de otro lugar de otro país si entras o cruzas alguna frontera fronteras que están militarizadas además donde se viven situaciones muy muy duras Arantxa esto para la gente que no conoce cuando hablamos de fronteras piensan que es como ir de aquí a no sé pues bueno pues a Francia o a Portugal pero si eres ciudadano de otro lugar de otro origen ahí vienen también los problemas sobre todo ciertas fronteras esta realidad la tienen que conocer ¿verdad Arantxa? porque yo creo que poco o muy poco se habla de esta situación ¿no? de esos derechos que se vulneran de personas que están escapando de su lugar de origen no por gustos sino por causas por guerras por violencia por causas como si nos decimos ajenos a su voluntad y muchas veces generadas desde aquí ¿no? que muchas veces esas guerras se generan aquí mismo porque somos nosotras quienes involuntariamente las apoyamos pues porque apoyamos con nuestro consumo etcétera tampoco nos vamos a flagelar apoyamos ciertos intereses ¿no? y ciertas explotaciones entonces en parte somos somos también responsables y por otra parte lo de las fronteras ¿no? las fronteras en la zona Schengen donde nos podemos mover sin ningún problema no hay ningún problema para las personas que somos europeas pero si tienen problemas otro tipo de personas hace ahora está en este momento está abierta la frontera que para nosotros durante muchos ha sido una frontera muy dura que es la que la que divide Euskal Herria con Iparuskal Herria pero el año pasado hay que recordar que estaba cerrada y la gente le parecía molesto ¿no? y sin embargo es que hay ciertas personas que no es una molestia sino que es el no poder pasar y hoy en día además saben que las fronteras están en muchísimos sitios incluso más allá de donde administrativamente nos dicen que pasamos de un estado a otro entonces luego hay muchas fronteras que también las tenemos una vez que han pasado esas fronteras una vez que han pasado a esos estados que han llegado a esta Europa la cantidad de fronteras que vamos levantando ¿no? con las personas que llegan que también pues habría que irla rompiendo para nosotras viajar es algo que además cada vez nos que bueno que nos es más cómodo más barato y sin embargo para otras personas son periplos de años con mucho sufrimiento con mucho mucho dolor y muchas veces para no llegar para morir en el intento que además para que haya familiares en los lugares de origen que no saben si han llegado ¿no? que es otra de las cosas que vamos a tener en esta caravana que nos van a acompañar gente de caravana migrante y gente que ha perdido que lleva muchos años con estas luchas porque ha perdido a personas ¿no? que no saben si han llegado o no han llegado entonces bueno pues sí esas fronteras que para nosotros nos parecen fáciles de cruzar hay que tener en cuenta que son muy difíciles son una frontera muy muy difícil de pasar para muchas personas Arantxa parte de la caravana como decimos de diferentes lugares no de ellos de Bilbao además muchos activistas colaboradores ¿no? personas como tú Arantxa de aquí de Euskadi de Euskal Herria el viernes en Bilbao ¿de dónde va a partir la caravana? ¿y cómo podemos no sé ayudar o colaborar Arantxa si podemos todavía? Bueno ahora ya estamos ya en marcha como quien dice hay que apoyarla bueno pues nosotras seguiremos mandando mensajes vamos a partir a las 6 de la mañana el viernes luego pasamos a Donosti a recoger allí a la gente de Donosti que viene también de Gasteiz que les hacía más fácil ir allí que venir a Bilbao a esas horas y ya luego ya subimos nos encontraremos en cerquita de Marsella nos vamos a encontrar con gente que viene de Cataluña de Valencia de Madrid de otros lugares entonces bueno pues el tema es que nosotras vamos a seguir informando vamos a nos vamos formando en la caravana porque la caravana también es formación iremos informando entonces bueno pues es importante para nosotras que esa información se vaya pasando que en las redes sociales que se divulgue lo que estamos haciendo y luego que cuando volvamos sigamos reflexionando también sobre esas fronteras tanto físicas como mentales que ponemos a la gente que además tiene todo el derecho a estar con nosotras no a venir igual que nosotras nos movemos a otros lugares Arantxa pues entonces nos vemos a la vuelta te parece si podéis grabar algún vídeo fotografía algún material para poder mostrar aquí en Tele7 ya la vuelta ya cuando hayáis llegado os habéis asentado volveremos a hablar Arantxa para hacer un balance y para hablar del recorrido te parece estupendo vamos a tener muchísimo material y seguro que que sí que nos lo des pasamos Arantxa buen viaje nos vemos a la vuelta Esquerri Casco de verdad y Soriona gracias por esta iniciativa por ayudar a tanta gente que lo necesita que somos ciudadanos del mundo y que siempre hemos tenido nosotros también que ir a otros lugares pues ahora vamos a recibir también a la gente que así lo necesita un besito Arantxa Esquerri Casco Esquerri Casco Suey Un busú Aquí no queda nada ya para las fiestas de Santurchi los carnes de este año 2024 estamos ya nada apurando mirando los relojes ya no calendario no sino horas minutos segundos porque arrancan este mismo viernes del viernes 12 de julio al domingo 21 de julio donde ya terminará con la gran gala de los Gorka pero entonces le queda mucho que no hemos comenzado todavía la Menchu se lo está pensando está pululando por ahí y diciendo voy no voy voy no voy que luego me lío y luego esta gente me tiene sin dormir con ojeras Menchu vente que no te vas a arrepentir además tenemos novedades y tenemos un programón con nuestros amigos de la comisión Ayuntamiento de Santurchi y por supuesto los cuadrilleros y cuadrilleras ellos son el alma de la fiesta y tenemos empezando por el mejor él es el top de los top de este año va a ser el responsable de esa gran gala pero ya se está metiendo en el papel ya está ensayando y va a estar muy presente en los cármenes Gorka Novales de la cuadrilla La Mosca Gorka buenas tardes a Rocha León vaya presión me estás dando vaya presión no que no que no que todo esto va a salir muy bien que a nadie le hemos echado el pueblo por hacer que lo vas a hacer muy bien además bueno elegido por votación popular entre los compañeros y compañeras con lo cual Gorka eso es ya un pedazo de premio y lo vas a hacer súper bien igual que los la mejor cuadrilla son los encargados de dar el pregón de este año por parte de la cuadrilla Festaco Erreguiak John Gómez de Aitor Núñez buenas tardes a Rocha León bien formalitos me han venido con su camiseta para que no me equivoque yo creo que desde la comi le han dicho Susana está un poco gaga os va a intercambiar los nombres a todos y hacen bien hacen bien porque así entre tanto chico guapo a veces que una se dispersa y se equivoca bueno empezando por el mejor cuadrillero ¿por qué? porque Gorka el mejor cuadrilla el año pasado elegido por compañeros y compañeras es decir esto es algo que votan las otras cuadrillas cuando hablamos de que hay competitividad sana que los juegos los desafíos lo dais todo pero luego se sabe reconocer Gorka quién participa más o no sé en tu caso ¿por qué eres por qué te han elegido el mejor cuadrillero? ¿te han chivado algo? ¿te han dicho algo? ay yo qué sé yo qué sé pues de todo al final cada uno tendrá su criterio es verdad que solemos ser las personas que salimos solemos ser personas que por una cosa por otra nos hemos dejado ver y nos hemos dejado notar y nos solemos pasar muy desapercibidos entonces bueno pues supongo que me lo pasaría muy bien el año pasado y uno pues bueno con los años pues vas a ir dándolo de pecho y a veces pues mira sale es decir que aquí tenemos a otro nominado ¿eh? ah sí el año pasado o sea que en esto podemos estar parejos ya hubo ahí hubo ahí un pique ¿no? hubo pique ¿no? hubo recuento de puntos a ver qué pasaba a quién y al final oye pues mira hombre el pregonero que tampoco está mal con su cuadrilla y Gorka como comentas os hacéis notar colaboráis ayudáis es decir estáis muy presentes ¿no? cuando hablamos de cuadrillera que también hablaremos con la mejor cuadrillera el jueves por cierto se trata de dar vidilla de estar muy presentes en fiestas ¿no? sí 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 yo creo que si algo tiene estas fiestas es que generan una implicación enorme o sea quienes las hemos vivido siempre pues las sentimos muy parte muy parte de nosotros y nosotras y entonces pues es que yo creo que se retroalimenta solo ¿no? la gente viene motivada y aporta pues cada una a su manera todas las cuadrillas bueno pues las hay que igual son más proactivas que otras pero todas se implican en participar siempre salen ideas nuevas algún juego nuevo entre cuadrillas y sí porque ahí tenéis el equipo de Imas de Masí de investigación innovación desarrollo para bueno pues inventar a ver hay los desafíos clásicos los balandros no pueden faltar el desafío de playback pero luego también van surgiendo cosas nuevas ahí también aportáis ¿no? Gorka me imagino también las cuadrillas sí sí por fortuna supongo para la comisión que la verdad es que se se comen un trabajazo y yo creo que no dan para más pero además de todo lo que organizan pues sin querer van surgiendo muchas cosas espontáneamente ¿no? todos los años pues a una cuadrilla le da por montar una competición pues de pues de un juego de asesinos y a ver quién queda con vida entonces bueno pues a lo tonto tienes a todas las cuadrillas de fiesta a la noche pues en paranoia o haciendo cosas rarísimas cosas rarísimas Gorka ¿cuánto tiempo llevas en la mosca? la mosca pues de los once años que hace ahora si no contamos el año de pandemia que son los que llevamos en Audi luego en Chiquis estuvimos otros tantos entonces pues yo llevo desde que se desde que se creó pues teniendo yo doce años no trece años o sea que unos cuantos y si vives las fiestas es diferente ¿verdad? no sé si en algún momento has vivido las fiestas de Santurchi sin formar parte porque como comentas se ha estado desde chiqui se vive la fiesta de manera especial siendo cuadrilleros ¿no? sí bueno yo este año estoy a intentar llegar y a intentar no meter la pata y poco más no sé si es el año que más lo voy a a disfrutar en ese sentido de espontaneidad o de dejarte llevar tienes que estar un poco contenido y formal pero sí a mí me ha tocado todos los años entonces desde fuera no lo he vivido por suerte pero bueno sí que recuerdo cuando entramos en chiquis pues que era algo era algo muy grande era algo muy ilusionante y se vivía joder pues se quería participar y en el momento en el que eras parte de eso pues era muy guay era muy guay sí y mira ahí ha habido unos años un poco en chiquis con la pandemia pues que la cosa fue para abajo y joder pues por suerte se está retomando yo creo que es que a los jóvenes de Santurce vernos hacer el gamba pues les tiene que generar una motivación van además eso formándose más cuadrillas los chiquis que vienen pisando fuerte las cuadrillas de adultos como Festa Correa que dais el pregón Aitor, John vais a recibir a la Menchu vamos a llamarla con la fuerza y todos los pulmones que tenemos lo que podamos y con la responsabilidad también John, Aitor de dar ese pregón como Aitor como lo llevas pues con una ilusión tremenda la verdad o sea como ha dicho Gorka al final que sentir ese cariño de que tan elegido y estar en ese punto es para nosotros que llevamos desde chiquis también 12 años así pues es como lo máximo a lo que puedes aspirar y bueno nosotros una ilusión yo por lo menos sobre todo dar el pregón que es como lo que inicia las fiestas y todo es como también que es como un reto para nosotros porque es como la iniciación y encima este año que es algo algo nuevo a darlos del ayuntamiento es el balcón pues algo mucho más bonito y más más emocionante para nosotros es muy guay de verdad sí porque como comentas John la novedad una de las muchas novedades de este año es que cambia la ubicación del pregón en lugar de hacerlo en el escenario abajo como se ha hecho otros años lo hacéis John arriba en el balcón eso es al final nosotros estuvimos con la idea de que iba a ser abajo todavía y cuando nos dijeron que iba a ser y arriba es como que tienes otra perspectiva de algo más serio más formal y más motiva más yo lo que tengo el recuerdo de Chiqui de ver el pregón desde pequeño de ver las cuadrillas de esa ilusión por participar ahora estando en Andes y estar en este lugar es increíble la verdad contame un poquito Festa Cuarreguea cuánto tiempo lleva y bueno porque para explicar a la gente aunque siempre lo decimos yo no quiero ser pesada pero el por qué dais el pregón porque eso es la mejor cuadrilla como hemos explicado porque Gorka es el mejor cuadrillero por esa participación por esa actividad por ser bueno pues parte de la fiesta casi casi como Menchu ahí ahí junto con la mejor cuadrillera ¿por qué vosotros mejor cuadrilla? ¿habéis hecho buenas pruebas? ¿habéis ganado muchos desafíos? Yo creo que más que por desafíos es por crear ese ambiente estar en parte del ambiente de amistad de seguridad en el pueblo y tener relación buena con todo el mundo y sobre todo quitarse las vergüenzas ir con ganas con motivación hacer que el pueblo tenga esa vida y que al final yo creo que esto se está convertiendo parte de la cultura del pueblo y ser parte de ello con ganas pues ayuda a que la gente esté a gusto con la cuadrilla creo yo hombre algún secretito tendréis como mejor cuadrilla ¿no? bueno yo al final creo que nos hemos hecho notar entre todas las demás cuadrillas y también bien sea en la calle o en redes sociales como que hemos dado a entender qué tipo de personas somos y también congeniamos mucho con las demás cuadrillas somos graciosos creo yo y somos buena gente y al final pues caemos bien y pues eso de boca a boca y lo que nos ven pues al final algún voto nos llevamos y sobre todo ir con pensando en que los premios no es algo para buscarlos sino algo que es secundario sí es secundario es disfrutar de las fiestas de la gente y de lo que ofrece sobre todo el trabajo de la comisión ayuntamiento y demás y eso disfrutar sobre todo hombre pero no sois modestos alguna ganaríais eh sí si ganamos el balandro el balandro bueno ganasteis el balandro ojo cuidado que es es difícil no medio ahogarse ahí eh que los balandros madre mía de hecho son instalaciones son bueno no sé cómo llamar sí balandros pero que la mayoría tienden a no flotar no sabemos por qué sí ahí también la ingeniería el y más demás y no sé si funciona mucho ¿no? sí a ver al final hay dos premios uno de velocidad y otro de originalidad nosotros el de velocidad tienes que elegir no vamos a por ello y fuimos por la originalidad yendo de barbies y haciendo el coche de barbie entonces unos grandes diseñadores claro que me estás contando de barbie de barbie de gen aquí con las barbas que nos ves íbamos con una peluca rubia en un coche de barbie que nos íbamos contra la pared del puerto entonces pues eso fue también algo que se hizo notar yo creo y lo pasamos genial sobre todo hombre encima tan de moda ¿no? los rosas barbies oye ¿quién se le ocurrió la idea? pues yo diría que pello ¿no? sí ¿cuántos sois? en la cuadrilla ¿sois solo chicos? ¿hay chicas también? ahora mismo somos solo chicos somos alrededor de 15 y pues eso sí fíjate 15 barbies maravillosas haciendo ahí dándole todo 15 barudas en los balandros oye y el playback que es otro de los clásicos si os da bien hacéis gorgoritos sí a ver hemos tenido de todo sí ahora entendemos las tormentas de los últimos tiempos se nos solía dar bien pero justo el año pasado igual fue un poco de cadencia hicimos un cabaret vestidos pues como van las chicas de cabaret fue un poco estilo barbie un poco hombres ¿os gusta mucho lo del tema barbie? un poco agresivo pero la gente se rió mucho como playback como baile no fue algo espectacular pero como comedia y que la gente se lo pasase bien yo creo que fue para reír ya valía de sobra oye un secretillo para las cuadrillas porque imagino hombre no sé ahí la comisión y los cuadrillos cuadrillas tiene la potestad me imagino que el año que viene no se puede repetir aunque lo bordéis pero bueno tendrá que salir otra cuadrilla ¿qué recomendación o qué les diríais a los próximos pregoneros este año sois vosotros pero un poquito ¿qué consejo les daríais? yo que sean originales y que no tengan miedo a lo que piense la gente o sea que disfruten ellos lo que van a hacer al completo y si lo disfrutan ellos lo disfruta la gente yo para mí eso es primordial ser auténticos sí tal cual aunque sea hacerlo algo lo más repetido del mundo pero si lo haces con tu toque personal ¿no? como que se atrevan a innovar a hacer algo distinto algo que sepan que puede funcionar y puede hacer divertir a las demás cuadrillas y que sean originales como has dicho tú y eso que participen en todo lo que puedan sobre todo eso sí Gorka lo mismo además de claro Gorka tiene un poquito ventaja porque los premios son los Gorka tú ya ya dices Gorka también bueno en la gala del próximo domingo Gorka que decía estoy nervioso todavía queda mucho hay muchos ensayos porque hay números hay espectáculos una gala gala mayúsculas pero todavía quedan todas las fiestas Gorka ¿cómo lo vas a vivir? ¿coges vacaciones? ¿te tomas unos días? pero claro al final es que hay muchas actividades durante todo el día esto es un nuevo empleo o sea esta semana sí, sí, sí ya hemos empezado los ensayos de la gala que a la mejor cuadría también le toca y bueno pues ahí vamos tiene su parte de nerviosismo y tiene su parte bueno es motivante pero a ver yo tengo la suerte de ser profesor entonces estoy de vacaciones gracias a Dios y no habría que verlo porque desde luego que es un esto es un trabajo a jornada completa antiojeras a tope porque vosotros que sois más de noche mañana madrugada todo el día día noche yo creo que es el turno de noche el que nos toca turno de noche vosotros de noche Gorka yo creo que es en ese turno en el que se hacen los verdaderos méritos sí tarde noche prolongamos un poquito los desafíos un poquito 6-7 y ya prolongamos hasta el desayuno que siempre me han dicho las cuadrillas que luego reunís a desayunar o sea ya luego ya se los prolonga un poco no aguantamos además solemos tener unos sitios muy elegidos para ir a desayunar hay que ir a por ello y a por ello vamos ahora me chiváis bueno hablaremos del programa ya lo saben pero es que claro tenemos a los cuadrilleros y había que hablar de ese movimiento de cuadrillas que no existe en otros municipios de este calibre como es en Santurchi pero bueno hay conciertos hablaremos del programa no se preocupen se van a enterar de todo todo y el viernes también estaremos en el pregón en la bajada mojada por cierto camisetas preparadas flotadores para mojarnos la bajada mojada en la sardinada y demás pues chicos nos vemos en Santurchi ¿os parece? muy bien es que recasco 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 y buen pregón si si saldremos desde abajo ahí saludando con los reyes ahí estaremos saludaremos es que recasco de verdad nos tenemos que marchar no tenemos más tiempo mañana volveremos con más temas como siempre aquí en las tardes de Tele7 mirarte agur chau 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 chau